Bueno, sí, aquí en frente al Club Sarmiento se han ejecutado dos cuadras de pavimento sobre calle Avellaneda y que por un lado, bueno, finalmente podemos llegar con el pavimento al último club que quedaba sin acceso pavimentado que es muy importante, al Club Sarmiento ya lo tiene Club Uñón, lo tiene el Club Cultural y bueno, cumpliendo también con esta... cumpliendo con el club en este sentido así que contentos por eso y también, bueno, presentando en este momento el trabajo de una nueva máquina que se ha comprado que es para el tomado de junta y sellado de fisuras para el pavimento así que, bueno, es una máquina nueva, con nueva tecnología que, bueno, que nos permite también hacer un mejor trabajo más rápido, así que, bueno, estamos mirando el comportamiento de la máquina aprovechando también, como os decía, ir terminando los trabajos en estas dos cuadras para que ya también el fin de semana tenemos la... en oportunidad de que tenemos la fiesta del pollo aquí en el Club Sarmiento que pueda estar también todo en condiciones. Bueno, ¿qué maquinita? ¿Qué maquina? Sí, costó, pero hemos logrado comprarla, fue una inversión muy importante que ronda el 1.900.000 pesos, esto viene a reemplazar la vieja máquina que teníamos de ayuda de junta digamos que ya tenía sus campañas realizadas y, digamos, esto da mucha más seguridad da mucho mejor trabajo, más rapidez, la idea es hacerlo más rápido también una vez que, digamos, los operarios se sientan cómodos con la máquina se va a hacer el trabajo mucho más rápido y mucho más prolijo, así que esa es la idea digamos, es sellar la junta, los pavimentos nuevos y hacer un trabajo muy importante de acá en adelante con todas las calles del centro de la ciudad que están con toda la junta que hace un tiempo a esta parte que no hemos hecho el mantenimiento necesario y las grietas en el pavimento, así que la idea es poner en condiciones la ciudad lo más antes posible. ¿Funciona como la anterior, digamos, nada más que es moderna, el mismo material usa? Es un material un poco distinto al anterior y esto es mucho más seguro esto es mucho más práctico para los operarios, ya tiene incorporado el compresor para limpiar la junta que nosotros antes lo teníamos que limpiar a mano la junta y después había que calentar el material esto ya se va haciendo todo a la vez, digamos, vamos limpiando la junta se va calentando el material, tiene un solo motor la máquina que hace que trabaje el compresor que se caliente el asfalto, así que, digamos, es una máquina muy interesante, es autopropulsada digamos, antes nosotros teníamos que tener, veníamos con la chanchita, teníamos que trasladarla con un tractor y nosotros ahora venimos, la traemos la mañana temprano y ya queda en la zona y se mueve sin ningún tipo de inconveniente y no precisamos de otro vehículo. Bueno, ¿qué cambio en estas dos cuadras realmente parece otra cosa? Muy llamativo, digamos, muy arreglado también y lo que por supuesto da la estabilidad a la circulación Tal cual y también como decía antes, permite el acceso a una de las instituciones deportivas más importantes de la ciudad y también, bueno, va completando sectores, ¿no es cierto? Esta cuadra frente al club no estaba prevista dentro de todo lo que es sistemas de consorcios pero bueno, decidimos hacerlo para poder conectar al club al resto de la trama pavimentada y las demás cuadras forman parte de lo que es el programa de pavimento por consorcio que es una manera que tenemos para poder hacer obras, ¿no? en forma conjunta con los vecinos, en municipios, en un esfuerzo compartido y bueno, un poco cumpliendo con todo eso y también con el deseo de que podamos seguir haciéndolo este año están previstas 40 cuadras más para hacer, el año pasado hicimos 30, este año 40 bueno, de a poco vamos a ir completando sectores, ir cerrando también circuitos de circulación así que, bueno, me parece que es un gran avance también para este sector de la ciudad bueno, por la apreciación de lo que sería la terminación de la cuadra quiere decir que se puede estacionar en esos sectores sí, esto se quedó en común acuerdo con la dirigencia del Cruz Armiento ellos pidieron, ya que hacíamos pavimento, hacer una dársena a 45 grados sobre calle Avellaneda para poder ocupar mejor el espacio de estacionamiento entonces, lo que hemos hecho nosotros es hacer un afirmado falta terminar, como decía el Intendente, estamos tratando de dejar todo terminado para el fin de semana que tienen la fiesta del pollo o la entidad y la idea es que la gente que venga el sábado a disfrutar de la fiesta pueda estacionar tranquilamente y con más lugar bueno, es decir, desde ahora ya se puede circular sí, bueno, hoy todavía van a estar trabajando en el sellado de juntas pero después ya se va a poder, va a quedar habilitado lo que queda pendiente, como lo estamos haciendo en todas las cuadras nuevas es la colocación de la luminaria nueva también esto va incluido, ya se están completando la mayoría de las cuadras nuevas del sistema de consorcio, así que en esta cuadra, en estas dos, tres cuadras también que se han realizado en este sector también va a llevar luminaria nueva con luminaria LED bueno, preguntarle por dónde van a continuar ahora, ¿no? porque sabemos que se están haciendo cuadras por consorcio incluso, bueno, hay otras modalidades o no para continuar con la pavimentación sí, la pavimentación estamos continuando con el consorcio nosotros hicimos calle Los Lirios, la terminamos el sábado de la mañana ayer hicimos los cordones Cuneta y ahora nos trasladamos a otra cuadra ahí del barrio Jardín tenemos tres cuadras abiertas en Cerro de las Rosas 2 y estamos pronto, si entre el transcurso del día de hoy y mañana vamos a empezar a cargar la Combrosa para empezar la compactación y después la idea es seguir ahí en calle Misiones hay que pavimentar todo Misiones, desde Democracia hasta calle Yaco la idea es hacerla en dos tramos así que vamos a hacer el primer tramo de Democracia, tres cuadras después vamos a hacer otra cuadra de consorcio y cuando se pueda habilitar esa zona vamos a ir a terminar Misiones así que ese es más o menos el trabajo, la agenda de trabajo que tenemos ahora hay otras cuadras más que están en el ritmo de trabajo pero vamos, si el tiempo acompaña la idea es tener ese criterio para trabajar en la cuadra de consorcio